Buenas, soy Dung. Bueno, hoy la crítica de Onward. Bueno, ¿qué vamos a decir de Pixar ya? Para mí en la animación hay dos grandes pilares actualmente, que es en la animación tradicional Ghibli, que además ha vuelto a retomar su actividad, y eso es una gran noticia, y en la animación por ordenadores Pixar. O sea, ambas cuidan muchísimo todo desde, por supuesto el dibujo, que es un dibujo de gran calidad, aunque bueno, en el ordenador ya casi todos más o menos, hablando de grandes productoras de animación, tienen un, digamos, un nivel alto, pero sobre todo las tramas, los personajes y el trasfondo. A ver, a mí me gusta mucho la fantasía, en este caso la fantasía épica, y bueno, es donde suelen salir estas criaturas fantásticas, cuando hablamos de Troll, Selford, yo qué sé, este tipo de criaturas, unicornios, pues siempre nos vamos a la fantasía épica, que es llevar todas estas criaturas a un mundo fantástico y a la época medieval. Sobre todo ahora, bueno, y también más antes, pues se lleva un poco, digamos, a nuestra edad media, pero un poco con este contexto fantástico, un poco leyendas artúricas, y pues eso, leyendas paganas, un poco, pues a esa época. Pero siempre a una época medieval, y bueno, actualmente ya, como he dicho, pues un poco parece que va cambiando la perspectiva, y aunque a mí me encanta la fantasía épica, que la están adaptando muy bien. Como he dicho en anteriores vídeos, cada vez las adaptaciones son mucho más fieles, como en el caso de Witcher, esta del Señor de los Anillos también tiene pinta de ser muy fiel a la original. Pues bueno, tenemos una película que lleva todas estas criaturas fantásticas, digamos, a un entorno moderno y urban. En este contexto, pues digamos que los personajes sí que vemos que hay un pasado, digamos, que sería, digamos, el típico mundo de fantasía épica, donde existía la magia, existían todas estas razas, pero que se fue olvidando poco a poco en pos de la tecnología un poco lo que pasa en nuestro mundo, exceptuando la magia, digamos que no existía la magia, y como, pues por ejemplo, dos hermanos, en este caso, pues descubren que su padre tenía objetos mágicos y tal. Y claro, la magia en este mundo es como algo, no es que sea prohibido, pero bueno, que es un poco olvidado y un poco, pues también de leyendas y tal. Y bueno, a ver, aquí tengo un poco, dos, digamos, este contexto me gusta, tengo dos opiniones, este contexto me gusta mucho, todo lo que hacen, la búsqueda, que con la búsqueda, digamos, por esos entornos, pues esos modernos y urbanos con estas criaturas, pues te van enseñando pues criaturas quimeras, hadas, trolls, centauros, los elfos, los unicornios, pero me da la sensación que, bueno, es que en una película también es complicado, yo lo entiendo, pero me gustaría que hubieran expandido más y hubieran recreado un poco mejor el mundo ese, que parecía que podría tener mucho potencial, pero bueno, por ejemplo, ahora Pixar antes no hacía tantas secuelas, pero ahora, bueno, en un par de años o tres podríamos tener una secuela y podrían expandir más este universo, estaría bastante bien. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.